Hola, soy Pablo Cernes, pertenezco a Cuarta Pared. Cuarta Pared, en términos teatrales, es la pared invisible, entre comillas, que dividía a los espectadores de los actores. Y eso es un poco el espíritu que tenemos acá en Cuarta Pared, digamos romper la Cuarta Pared gastronómica en términos comensal cocinero a través de una propuesta que los vincula a todos. Trabajamos con un menú fijo de cuatro pasos. Vamos todos los días prácticamente al mercado, seleccionamos los productos que mejor nos gustan y con eso armamos un menú, un recorrido de platos, un circuito de platos que generalmente está planteado en cuatro pasos. La gente que viene acá a disfrutar de Cuarta Pared se sienta, disfruta de ese menú, ese recorrido de platos que pensamos especialmente para ellos. Lo que distingue especialmente la propuesta de Cuarta Pared es la mesa del chef, que es quizás el símbolo que materializa el espíritu mismo de Cuarta Pared. Digo, un lugar cocina-salón donde el comensal generalmente se sienta y tiene esa proximidad al producto y también una proximidad al equipo de cocina. También tenemos un salón con mesas privadas, el mejor estilo de restaurante o tradicional. Entonces tenés mesas separadas, mesas privadas y la gente quizás que no les gusta estar sentados en una mesa comunal, pueden estar disfrutando de la experiencia de forma más íntima. Pasa todo el tiempo que vienen, obviamente, gente lugareña, o sea, vecinos acá de Villa de Boto y de zonas limítrofes, pero también nos visitan mucho gente de otros lados de Buenos Aires que hacen un trayecto bastante importante para venir a conocer un restaurante, una propuesta distinta. Y eso para mí no tiene precio, la realidad es que es una maravilla. Yo siempre se los digo, la verdad que hacer todo ese esfuerzo para venir a comer un restaurante, para mí es una bendición. Los invitamos a disfrutar, a conocer Cuarta Pared, el nuevo distrito del vino. Tenemos un montón de propuestas y creo que vale la pena disfrutarlo y conocerlo. ¡Gracias!